yo yo que mami gente buenos días buenas tardes buenas noches que más miñaña miñaña espero que todo el mundo está excelente yo yo estaba probé más y te voy a destacar el vídeo del fútbol femenino terminó el partido brasil versus perú brasil le ganó 6 a perú brasil brasil país arrollador brasil brasil ya venía por ahí otra goleada más guagua pero otra más de seis goles a cero pero tiene que trabajar más en el fútbol ellos de mujeres del fútbol femenino me entiende la pena en el sentido que me entiende perder así con todo respeto a perú pero yo creo mi opinión que necesitan camellar trabajar más en las inferiores en las mujeres lo saben mejorar mucho más para que yo no pasar así tú sabes la segunda goleada 6 a 0 es triste me entiende pero jurísticamente me entiende está jugando está peleando me entiende y como ecuatoriano me molesta tú sabes que a perú va le metan 6 goles pero bueno ese es el fútbol brasil no perdona brasil una selección carrolladora donde puede hacer 10 goles hace 10 goles puede ser 12 goles hace 12 goles y puede hacer 20 a 60 goles y felicidad de brasil ya se venía con todo bajo la semifinal con paraguay y yo creo que brasil va a clasificar a la final felicidad de brasil y que pena por perú verdad ya tú sabes es un comentario que opinan ustedes si brasil va a ser la futura campeón de la copa américa fútbol femenino en colombia 2022 se me cuida miente bendiciones a todos ya tú sabes yo flow flow flow